A pesar de la derrota que sufrió la selección nacional, señores, pues es bien importante evaluar nuestros jugadores, los cuatro que están en la selección, en el caso de Luis Vega, en el caso de Marcelo Santos, Christopher Meléndez, Rubilio Castillo y en el caso de Jason Mejía, que fue el jugador que no tuvo participación de todos. De ahí Rubilio Castillo sí jugó, el que más jugó de todos fue Luis Vega, también jugó Marcelo Santos y ayer el partido del Animal Meléndez, pues para mí sinceramente, pues confirma el buen rendimiento que ha tenido el jugador. Para mí hizo un buen partido ayer el Animal Meléndez, creo que fue cumplidor, creo que cumplió el partido, también tuvo una oportunidad de haber metido un gol y yo creo que el partido que hizo ayer fue valiente. Ayer por eso lo puso Reda, porque necesitábamos mucho músculo ahí, sabemos la fortaleza que tienen los jugadores jamaiquinos y bueno, había que contrarrestar un poco y con Christopher Meléndez, pues esa era la idea del entrenador. En el caso de Marcelo Santos, pues Marcelo Santos jugó el primer partido unos minutos y yo creo que se destacó muy bien, hizo muy buenas cosas, las coberturas estuvieron interesantes, pero hay que decirlo que no fue titular y en el partido de ayer pues no tuvo ningún tipo de minutos. En el caso de Rubilio Castillo, pues Rubilio Castillo solo jugó el primer partido contra Cuba unos minutos y pasó un poco desapercibido, pero hay que decir que el último gol fue una jugada que armó él con David Ruiz, que le manda el balón y David Ruiz le manda el balón de primera intención y David Ruiz con la cabeza lo adelanta y después definió la mejor forma para poner el cuarto gol que metió la selección de Honduras contra, en este caso contra Trinidad y Tobago, perdón. Entonces, en eso participó Rubilio en el último gol, pero para mí el más destacado de todos ha sido pues Luis Vega, Luis Vega que viene de una lesión, que estuvo lesionado, casi lo apartó un mes de las canchas de Motagua, de las canchas de la liga y al contar ya con Luis Vega y al verlo pues que está en un buen nivel, un buen rendimiento, ayer lo que me gustó de Luis Vega sobre todo fue los balones filtrados que hizo desde atrás. Eso da a entender que Luis Vega tiene muy buena visión de campo, porque a la hora de la hora de dar pases, dio buenos pases al espacio, a la espalda de los defensores y pues puso muchos balones, muchos balones, de hecho, tanto a Luis Palma, muchas veces se lo puso a David Ruiz y también al mismo Choco Lozano. Entonces, es muy importante tener jugadores y también se conectó muchas veces con los laterales. Entonces, creo que este jugador tiene muy buena visión y es bien importante pues tener jugadores con este tipo de características. Y también ayer pues se pudo ver que realmente el jugador está en un buen nivel en el caso de Luis Vega. Me gustó mucho el partido de Luis Vega. Yo creo que siempre hay cosas para mejorar. Nunca los partidos son del todo bien, pero creo que Luis Vega pues los dos partidos, tanto con Trinidad y Tobago como con Jamaica, pues lo cumplió muy bien. Y sobre todo el partido de ayer que para mí fue el partido más complicado, más difícil para un defensor marcar a esos jugadores jamaiquinos que son pues muy grandes, robustos, fuertes. Y no es fácil, no es fácil. Así que, pero en este caso, pues ahí estuvo Luis Vega peleando. Creo que los jugadores que se unieron en la selección, en el caso pues de Jason Mejía, que fue el que no tuvo participación. De ahí los otros tres, tanto Meléndez, Vega como Marcelo Santos y el mismo Rubilio Castillo, creo que cumplieron en sus partidos. Pero obviamente, como siempre, Luis Vega fue de los jugadores más destacados, que hizo un buen partido. Y estamos viendo que regresa con un buen nivel a la selección. Y obviamente eso nos conviene a nosotros como Motagua, que el jugador pueda tener minutos con la selección. Y sobre todo el roce internacional es muy bueno para los jugadores, porque estamos rozándonos con jugadores de otro nivel. La mayoría de jugadores de, en este caso de Jamaica, pues juegan en la Premier, en primera de la liga inglesa y también en segunda. Entonces, son jugadores que tienen muchos roces. Por ejemplo, el delantero, el número 9, un jugador que juega en Inglaterra. Entonces, en fin, creo que es una buena, pues de alguna forma, buenos partidos. Que tuvimos un buen roce internacional para los jugadores, es muy importante. Y ahora volvemos a la realidad, señores. Volvemos a la realidad porque venimos a Liga a concentrarnos en ese partido que nos vamos a enfrentar ante Lobos. Perdón, ante Génesis, el sábado a las 5.15 de la tarde. Como ya saben, la previa viene el viernes. Siempre lo hacemos un día antes para que podamos, pues, intercambiar opiniones. Pero, sinceramente, yo creo que la participación de los jugadores de Motagua fue buena. Creo que cumplieron. Fueron jugadores que creo que cuando se les dio la oportunidad, pues, estuvieron ahí luchando. Y sobre todo me sorprendió la titularidad de ayer de Christopher Meléndez y creo que lo hizo muy bien. Me gustó mucho, filtró balones, luchó, peleó, que no es fácil realmente en un partido tan complicado como el que teníamos ayer. Y el jugador, el animal Meléndez, como hay algunos que no lo quieren, pero para mí es un jugador que cumple en Motagua. No digo que es lo mejor, pero cumple, que es bien importante y lucha y le pone que eso es bien importante para nosotros. Entonces, señores, creo que los jugadores, evaluándolos un poco, creo que muy bien lo de Luis Vega. Y los demás fueron cumplidores, sobre todo Rubilio, Marcelo Santos, Christopher Meléndez, que los pongo un poco por encima de ellos. Y, obviamente, el mejor de todos fue Luis Vega, porque jugó todos los partidos. Así que, señores, pendientes de la previa. Viene información el día de mañana, jueves también, así que estén pendientes del canal. Suscríbanse, denle like, compartan. No olviden, si les gusta, dejen un like, que con eso no les cuesta nada. Y los que quieran ser miembros del canal, señores, pues, se suscriben, se hacen miembros y me mandan una captura. Me mandan a mí para que puedan ingresar directamente al grupo de WhatsApp privado que tenemos. Así que, bueno, señores, yo lo dejo por aquí. Como siempre, nos veremos en un siguiente video. Adiós.